En el caso de Santa Cruz Agropecuario hemos podido ver que ya la experiencia de graduadas nuestras que ahora ya están trabajando en la empresa. Entonces esta oportunidad permite que hagan sus prácticas, que puedan conocer ya de la experiencia profesional, pero también tener la posibilidad de tener una fuente laboral. Hemos aprendido mucho de la teoría a la práctica y orgullosa de pertenecer precisamente a esta gran familia. Yo soy diseñadora gráfica y también creadora de contenidos dentro de Santa Cruz Agropecuario. Mi trabajo es el manejo de las redes sociales en Santa Cruz Agropecuario. Yo veo todo el contenido que se sube a nuestras redes, tanto de las empresas con las que trabajamos. Este convenio nos va a permitir ampliar mucho más la relación que tenemos con la universidad para poder gestar y crear también estudios, para crear también nuevas unidades de negocio en las que puedan ser incorporadas, nuevas personas también de otras áreas, quizás en la parte de economía, en la parte de marketing o de investigación, que van a permitir brindar un servicio tanto al sector agroproductivo al que nosotros nos debemos, como a la sociedad en su conjunto.